Que contenga las banderas de todos los países, una bandera del planeta. Porque somos ciudadanos del planeta Tierra, ni mexicanos, ni colombianos, ni gringos, ni ni mierda. Somos terrestres, ¿sí o no? Así que hay una bandera para que cada ser humano pueda recorrer su camino. ¿Entendido? ¿Panque vino? ¿Quién dice cuál es la bandera que se abre en pedazo de tierra donde ya? ¿Quién decide que tiene el valor de limitarme y caminar? ¿De quién es usted? ¿De dónde nací? ¿Entonces no puede venir por aquí? ¿De qué coro es así? ¿De dónde nací? ¿Entonces no puede venir por aquí? ¿De qué coro es así? ¡Gracias! ¡Gracias!